Muy buenas, hoy te voy a explicar cómo puedes hacer un insecticida muy fácil de hacer y que además vamos a ver cómo lo aplico juntamente con otra técnica para además que sea mucho más efectivo. Lo que vas a necesitar es jabón potásico. El jabón potásico no deja de ser un jabón natural en su estado más puro, no lleva ningún tipo de ingrediente extra. Por lo tanto, si no tienes jabón potásico por casa, puedes utilizar cualquier tipo de pastilla de jabón. Yo voy a utilizar esta pastilla de jabón que es completamente natural y que además no tiene ningún tipo de ingrediente extra. Y hoy le voy a añadir un ingrediente extra a esta preparación porque estoy segura que le va a ir genial, ya que es un ingrediente que ya por sí solo tiene muchísimas propiedades y se trata del aceite esencial de eucaliptus. Y este aceite esencial es muy común en la cosmética natural, por ejemplo, con él se hace repelente para los mosquitos porque tiene esta acción natural de repeler los mosquitos y otros insectos. Por ello nos va a ir seguramente muy bien para el tema de repeler los insectos que hay en nuestras plantas. Y para hacer esta prueba voy a hacer poca cantidad, por ello voy a utilizar este pulverizador que es bastante pequeño, es de 250 mililitros, pero si quisieras hacer un litro o dos, los que quisieras, podrías hacer, simplemente es después hacer la equivalencia a los litros que quieras hacer. La receta es muy sencilla, por un litro de agua tienes que echar una cucharadita de postre del jabón potásico y de aceite esencial de eucaliptus tienes que echar seis gotitas más o menos por un litro de agua. Con ayuda de un cuchillo voy a rascar un poquito de este jabón y lo voy a diluir con el agua. Ya estamos en el huerto, aquí puedes ver que las habas tienen pulgón, es una plaga muy común en esta planta, por lo que si alguna vez tus habas cogen pulgón no te asustes porque está dentro de toda normalidad. Lo ideal es actuar cuando veas las primeras señales, esta haba que aquí puedes ver ya comienza a estar bastante infectada, por lo que me va a costar más controlarla. Los pulgones se reproducen muy rápido y por ello en unos pocos días puedes tener la planta con una plaga como esta. Y una curiosidad de esta plaga es que siempre viene acompañada de las hormigas. El motivo es porque los pulgones dejan ir unos azúcares que ellas después se los comen. Y son estos azúcares los que luego realmente afectan a nuestras plantas porque causan problemas graves de hongos. Un depredador natural de los pulgones son las mariquitas, pero en este caso no ha sido suficiente para controlar la plaga. Además de utilizar el insecticida para prevenir que se extienda la plaga, con un cepillo de dientes suave voy a limpiar las plantas de pulgones. Vaya, que voy a actuar directamente para aniquilar los que ya están. Al lado tengo un bol con agua para ir limpiando el cepillo de los pulgones. Si tienes alguna planta con hojas tiernas y que está muy infectada, directamente la puedes cortar. Es otra técnica. Después de limpiar las plantas, rocío el preparado desde la mitad hacia arriba de la planta. No pulverizo toda la planta porque no es necesario. Los pulgones únicamente se centran en la parte de más arriba de la planta. Y cuanto menos actúes en la planta, menos la vas a dañar y debilitar. Hay que hacer lo justo. Y esta operación, ahora que hace más calor en verano, es muy importante hacerla o a primeras horas de la mañana o a últimas horas de la tarde. Después de un tratamiento como este, en el cual he habido de matar a tantos pulgones, tengo el pequeño ritual de dejar los restos en un lugar salvaje. En nuestra cultura, el agradecimiento a la naturaleza no es muy común. Y es una cosa muy importante que siempre se debería hacer, tanto cuando estás actuando, por ejemplo, aniquilando una plaga, tanto cuando tienes que recolectar flores o cualquier otro tipo de planta. Y actuar con respeto es una cosa muy importante, porque aunque los insectos y las plantas no puedan mostrar unas emociones y unos sentimientos tan directamente hacia nosotros, no dejan de ser seres vivos. Después de tres días, así se ven las plantas. Como puedes ver, esta planta se ve perfectamente sana. Después de que la cepillara un poquito, no le han pasado nada a las hojas. Se ven muy bien. Y la plaga de pulgones ha parado. En la parte de arriba hay algún pulgón que ha quedado, pero bueno, es muy poca cosa comparado como estaba antes de estas plantas. Y también en algunas plantas les corté las puntas y como puedes ver también se ha secado el tallo, la parte que quedaba, y no le ha pasado nada a lo que es el resto de la planta. Estoy bastante contenta de cómo ha ido el experimento de utilizar el aceite esencial de eucaliptus. El jabón potásico es una cosa que ya sabía que le iba a ir bien. Lo que tenía un poco de miedo es si podía hacer alguna reacción el aceite esencial y no ha sido así. Después de esto, lo ideal es que hicieras un abonado foliar. Yo tengo un polín de ortigas que seguramente en unos pocos días les voy a aplicar. Así las plantas van a fortalecerse mucho más después de también, quieras o no, le estamos haciendo una actuación y puede debilitar muy fácilmente la planta y después tener una recaída otra vez de plagas. Pero lo importante es que ahora se ha parado, no va a ir a más de tal y como estaba antes. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, déjame algún comentario por abajo. Y si tienes alguna duda de todo lo que he enseñado en el vídeo, también me lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios y te voy a responder. Pero si me quieres seguir más a mi día a día a lo rural, me puedes seguir por Instagram, que por allí estoy mucho más activa. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!